Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal Diboneos En estas ocasiones traigo una petición de una amiga de aquí de YouTube Ella me hizo la petición de subir un video para novia Y pues aquí te traigo esta opción amiga, espero que te guste La hice en punta estileto, pero tú la puedes hacer en coffin o en cuadrada como tú gustes Esa es solamente una opción en la que yo te quiero enseñar Cómo es que yo realizaría un diseño para ese tipo de ocasión Bueno, aquí vamos a estar presionando la primer perla en área de tensión Es una perla solamente para darle el ancho a la uña Recuerden que la uña debe de ser del ancho de nuestra uña natural No vamos a ser una uña más ancha de lo que es nuestra uña natural Y pues aquí vamos a poner otra perla en punta, que con esta es con la que yo formo la punta La estamos presionando muy bien y dándole la estructura necesaria Aquí no sé qué me estaba pasando, pero las perlas de acrílico se secaban muy rápido Creo que es por el calor Entonces estuve batallando poquito, pero en esta uña solamente Aquí pusimos otra perla en área de peralte Y aquí la estamos difuminando hacia punta Como pueden ver ahí, ahí tengo el primer problema En que ni siquiera la alcancé a difuminar bien Ahí le tapé ese pedacito que me faltó Y a continuación estaremos poniendo la perla en área de cutícula Recuerden sin tocar piel para no tener levantamiento Y hay que ir sellando aparte con nuestra punta del pincel Presionando suavemente y difuminando hacia punta Por otro lado les quiero decir gracias a todos los que se están suscribiendo A este hermoso canal Que espero que les guste y que se queden aquí Y recuerden que si les gusta hay que dar dedito arriba Compartirlo O dejar su comentario para ver qué les pareció Para ver qué opciones o opiniones pueden dar Todos los comentarios son bien recibidos Y críticas Y pues como pueden ver aquí El video se está explicando solo Yo aprovecho también para decirles Que me dejen sus peticiones aquí abajo en los comentarios Yo tarde pero temprano Yo tarde pero siempre se los estaré subiendo Como esta petición ya tenía algunos días que me la habían hecho Y pues como pueden ver aquí ya se las estoy subiendo Para que vean que si les subo sus peticiones Y si leo sus comentarios Aunque a veces no les responda Pero siempre les dejo un corazoncito Para que sepan que yo si leo los comentarios También déjenme saber Si quieren que les haga un video De cómo encapsular flores en 3D Pero bajo relieve Y encapsularlas No sé si me expliqué bien Es si quieren saber el video De cómo encapsular un 3D O tan... Bueno déjenmelo saber aquí Debajo de los comentarios Y también les estaré subiendo otro video De algunos tips Para aplicar el acrílico No sé si también lo quieran La forma en que yo sé Aplicar el acrílico Algunos tips que les puedo dar Y como pueden ver Aquí les muestro Cómo vamos a limar Primero empiezo por los faldones Para retirar el exceso de faldones Que pudieron haber quedado Y después limos laterales Y aquí les mostré la punta Carvail Que yo uso Que es la de seguridad Es un grano medio Creo Pero la verdad Es muy buena Con esta punta Este... Ya no corres tanto El riesgo de cortar a la clienta Solamente que te le subas Pero ya de lleno A los dedos Para poderla cortar Esta punta Es muy muy buena Para este tipo de ocasiones Para estar limando También les voy a mostrar Un poquito de 3D Cómo hacer una rosa En tercera dimensión Aquí en este video Espero les guste Aquí les muestro El acrílico blanco Con el cual voy a estar Realizando la tercera dimensión Y este pincel número 4 Para realizar la rosa Que les comento Aquí ponemos la primer perla Hay que dejar que Se autonivele Y que agarre consistencia Ustedes ven que aquí Presiono luego la perla Pero es porque El video va un poquito adelantado Pero aún así La presioné un poquito Anticipado Y no sé si se fijaron Pero quiso Como que se quiso Despegar un poquito El acrílico de ahí Entonces nomás Volví a mojar el pincel Y... La presioné bien Bueno Ahí ya hice otro pétalo Para adelantar el video Y no aburrirlas Y aquí vamos a hacer El tercer pétalo Vamos a aplastar a 45 Esa... Como media luna Que hicimos Hay que aplastarlo a 45 Esta rosa Es una rosa Muy, muy, muy básica Que cualquiera La podemos hacer No es nada Nada, nada difícil Miren Aquí vamos a abrir Como si fuera Una media luna La abrimos Y después La aplastamos a 45 No tan aplastada Como... O empalmada Arriba de la otra Para que no parezca Un kilo de tortillas La rosa Sino que si tenga El volumen Como pueden ver ahí O... El efecto Como que estuviera levantadita Esta última perlita Que puse ahí Ya no se la mostré Pero es con el que hice El botoncito Y aparte hice otra Más abajito Le mostré también La resina Para pegar Algunos cristales En esta En esta uña Pegué puros cristales Del número 5 No fueron muchos Y después también Les voy a enseñar El gel de NSI Recuerda que Si no estás suscrita Y es O suscrito Y es la primera vez Que pasas por este canal Te invito a que te suscribas Y este Y ojalá y te guste Mi contenido Y pues todos son muy bien Recibidos Aquí en el canal Déjenme decir ¿Qué piensan Del video Que les digo Que si quieren Del video Que les propongo Hacer A ver ¿Qué tal? ¿Cuántas personas Quieren que lo haga? Bueno Yo lo voy a subir De todos modos Pero de todos modos Me gustaría saber Quien Si quisiera Ver el video Y pues bueno Aquí ya casi Vamos a estar Terminando el diseño Solamente vamos a pegar Algunos cristales El número 5 El más grande Es el número 20 Y hacia la punta Pegué el número 8 Aquí les mostré El gel que uso yo Determinado Que es el de Nesai Y vamos a rodear Las piedritas Por el medio Para no rellenarlas A ellas De gel Y que pierdan El brillo Natural Pues bueno Ya les voy a enseñar El video Y el video Perdón El diseño final Y recuerden Vivir para soñar Y crear Para inspirar Soy tu amigo Soy tu amigo Diboneos Espero que este video Te haya gustado Amiga Ya sabes Tú sabes A quien me refiero Y pues Les Les repito Nos vemos en un próximo video Y les deseo mucho éxito En todo lo que hagan Se despide Su amigo Diboneos Por última vez Hasta un próximo video Chayito Chayito